hola que tal bienvenidos a derecho ya viste el título de este vídeo que podremos esperar con el lanzamiento de mi 14 hablé un poquito de esto cuando recién vimos la nota de que se iba a presentar ya el 26 de febrero pero no metí más a detalle en cuanto a cosas que podríamos ver y porque podremos ver algunas cosas extra ok en primer lugar cuando se va a presentar mi 14 el 26 de febrero se lanzarán los xiaomi 13 y mi 14 de manera global para que sepas si mi 14 global está llegando desde hace un mes a celulares entonces si bien la presentación no es exactamente vaya que concuerde con el lanzamiento porque el lanzamiento pasó desde hace un mes empezó a lanzar no la presentación pues es diferente nos van a mostrar el software nos van a hablar de las mejoras que llegan específicamente a los equipos globales y aquí hay un paréntesis quiero preguntarte a ti si crees que nos van a llegar algunas mejoras nuevas comparado obviamente a lo que ya tenemos o crees que de hecho no nos van a decir nada nada nuevo dime qué opinas abajo en los comentarios bien cerramos paréntesis y continuando pues en la presentación obviamente nos deberían decir todo eso no ahora la presentación global obviamente tendría que venir de la mano con el anuncio bueno el anuncio de los lotes de equipos de las tandas de las oleadas como lo quieres llamar es decir no sé primer lote van a ser 15 equipos y son tales no segundo lotes son 20 y son tales tercer lotes son 15 y son tales la realidad es que si aunque presenten eso muchos van a estar ya actualizados como te mencioné tiene un mes que se empezaron a actualizar los celulares entonces considerando todo eso qué cosas creo yo que nos podrían presentar obviamente además de los xiaomi 13 estoy prácticamente seguro que nos estarían hablando sobre unos posibles vaya unas posibles versiones futuras de MIUI 14 llámese MIUI 14.5 14.1 como le quieres llamar con mejoras extras porque la realidad es que no veo como xiaomi va a ser una presentación considerando que MIUI 14 global viene con prácticamente nada por si no sabías a los equipos globales sólo les están agregando una búsqueda con historial en el área de ajustes y categorías en el área de ajustes es prácticamente lo único junto con un tamaño reducido del sistema de ahí en fuera no tenemos ni super iconos ni las carpetas grandes ni 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 las mascotas ni las plantas nada nada en realidad nada más que eso y de nuevo hay que considerar si se va a hacer todo un show de presentar MIUI 14 aunque ya se estuvo lanzando el software pues algo más tendrían que dar al menos es lo que me me hace pensar todo el proceso que han manejado ahorita con MIUI 13 fue similar empezaron lanzar MIUI 13 poquito antes de la presentación pero ya que se presentó es cuando nos dijeron nada mira va a llegar esto esto y aquello no y ya nos dijeron que a tales equipos les iban a llegar muchas funciones y otros les iban a llegar menos funciones con MIUI 14 no ha sido el caso hemos visto que equipos gama alta les han llegado exactamente lo mismo que equipos gama baja gama media entonces no vemos una distinción clara en cuanto a funciones y la gama de los celulares por eso es que yo personalmente creo que nos van a o decir que a futuro van a llegar a nuevas funciones o nos van a decir sobre unas futuras versiones de MIUI sea como dijo MIUI 14 MIUI 14.5 MIUI 14.1 MIUI 14 Plus no sé algo algo tendrían que hacer porque yo personalmente no veo cómo hacen un lanzamiento sin que incluyan más cosas con este software que nos están dando y es cierto es cierto que algunos les está llegando Android 13 con MIUI 14 pero ni esos dispositivos están gozando de cambios drásticos o cambios significativos personalmente creo que si Xiaomi quiere causar olas dentro de esta presentación o con esta presentación necesitan presumir algo nuevo que llegue a los celulares no solo oigan miren una nueva búsqueda en los ajustes dime tú qué opinas de esto crees que es posible que nos presenten más funciones con un no sé posible MIUI 14.5 MIUI 14.1 o tal vez nos digan que saben que MIUI yo que se va MIUI plus algo extra porque en serio yo creo que está muy muy simple mi 14 como para hacer una presentación de esto sin duda alguna lo vamos a cubrir en el canal sea en el momento que esté presentando que sabemos que las presentaciones caen en la madrugada para nosotros los usuarios si no me equivoco no voy a revisar bien el horario y en todo caso si no lo veremos inmediatamente el siguiente día no pero de que vamos a hablar sobre las presentaciones sobre digamos opiniones todo eso lo vamos a tener también estaríamos muy pronto se podría actualizar el redmi 9S que tenemos en el canal AMI 14 global y tendremos el poco x5 pro 5g aquí en el canal yo creo la siguiente semana así que atento al canal suscríbete y recuerda la campanita para que youtube te avise cuando hay un vídeo nuevo porque si vamos a estar haciendo todas las pruebas necesarias para este celular es todo y te veo muy pronto con más vídeos aquí en dertec tv